Música Llegó el momento, cada sábado aproximadamente en este horario, faltando algunos minutos para las 10 de la mañana, intentamos penetrar en el maravilloso mundo del cine, a través de esto que hemos llamado cine-música, o musi-cine, si lo prefiere así, como lo hemos abreviado. Quería destacar hoy justamente a un realizador y guionista que falleció justamente un día como el de hoy en 1959, Cecil B. de Mil, famoso por su película Los Diez Mandamientos, además de haber hecho Juana de Arco, Joya en el Lodo, La Fruta Prohibida y Macho y Hembra, entre otras producciones. Había nacido el 12 de agosto de 1881. Entonces nos vamos al cine y vamos a intentar recuperar ese film que fue Los Diez Mandamientos, una de las obras más importantes que hizo Cecil B. de Mil como realizador. Charlton Heston fue la figura central de la película. Tenemos un fragmento de la obertura, entonces, de Los Diez Mandamientos en Mussicine. Los Diez Mandamientos en Mussicine. Los Diez Mandamientos en Mussicine. Sus diez Mandinking en Mussicine. Los Diez Mandamientos en Mussicine. Los Diez Mandamientos en Mussicine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!